Como no, con mucho gusto. Bueno, estas jornadas que se han denominado Primeras Jornadas sobre el Conocimiento Disponible en Protección Vegetal y su utilización en el sector productivo, son jornadas que han sido organizadas por varias instituciones como el INTA, la Universidad Nacional de Catamarca, la Secretaría de Agricultura Familiar y el gobierno de la provincia de Catamarca que ha tenido, digamos, la mayor responsabilidad y apoyo económico-financiero, me refiero, hacia la implementación de estas jornadas. Estas jornadas se van a desarrollar a partir del día 11 de junio hasta el día 13 de junio. De junio se van a desarrollar durante todo el día en esos días. Estas jornadas consideramos que son de vital importancia, son de extraordinaria importancia porque, de alguna manera, va a congregar a todos los involucrados en lo que le llamamos la cadena del flujo del conocimiento. O sea, todas las personas que investigan en esta área, a las personas que transfieren la ciencia, los conocimientos, y la tecnología, que le llamamos extensionistas, y a los productores que son los que reciben y aplican los conocimientos generados. Y decimos que es de vital importancia porque vemos que el conocimiento generado por los investigadores, por las personas que se dedican a la ciencia y la tecnología, que son los que están descubriendo y develando nuevos conocimientos, muchas veces esas personas investigan, pero el conocimiento investigado, descubierto o develado, no sigue la línea hacia los sectores que lo necesitan. O sea, por ejemplo, en el caso del sector agropecuario, muchos investigadores en el tema esto investigan, pero sus investigaciones y los resultados y las tecnologías que surgen de ellos no llegan al productor. Y entonces vemos que crece en las bibliotecas de las instituciones, crece el conocimiento en la conciencia y en la mente de los investigadores, pero el productor ha absorbido una pequeña proporción de ese conocimiento. Entonces esta jornada precisamente se hace para reflexionar qué es lo que está pasando en esa cadena del flujo del conocimiento y de alguna manera qué obstáculos o qué problemas hay que impiden que ese conocimiento generado y que esa tecnología generado llegue fluidamente hacia el productor y permita que el productor crezca en conocimiento, crezca en tecnología, crezca como, digamos, administrador de esas tecnologías y como productor en cuanto a la economía, en cuanto a su producción, en cuanto a los rendimientos y en cuanto al desarrollo de los lugares en que está inserto o de los territorios en los que está inserto el productor. O sea que ese es el objetivo de esta jornada y allí juntaremos investigadores, extensionistas, productores a discutir qué es lo que está pasando para ver si de alguna manera se sacan conclusiones que puedan servir para las políticas universitarias, para las políticas del INTA, para la política en última instancia de todos los organismos que hacen investigación, para las instituciones que hacen extensión y para los gobiernos del NOA, porque aquí esto va dedicado, son jornadas del NOA, y para los gobiernos que tienen que tomar e implementar políticas para el desarrollo del sector agropecuario. ¿A qué disertantes van a venir? Muy bien. Vienen alrededor de siete u ocho disertantes entre los que podemos destacar son el ingeniero y doctor Marcelo Ducet, está el doctor Garrido, de la Universidad Nacional de Quilme, está el ingeniero Martini, de Funcionario de la Nación, está el ingeniero Paez, de la Universidad Nacional de Salta, está el ingeniero Cruz, el doctor Cruz, que es de la Universidad Nacional de Catamarca, está el ingeniero y doctor Rafael Caeiro, y bueno, y hay algunos otros más que en este momento no recuerdo, pero son alrededor de siete u ocho, que van a disertar, van a servir de motivadores para el trabajo en taller. Por último, el lugar y la hora de inicio. Muy bien, el día lunes, el día, perdón, martes once, a las nueve de la mañana, se inician con las disertaciones, esta jornada, y luego trabajo en taller. Previo a eso, a partir de las ocho y media, se hacen las acreditaciones, de las personas interesadas, se hacen las acreditaciones, y luego a mediodía del día martes, o sea, del día once, se hace la apertura, formal, digamos, de esta jornada. ¿El lugar? El lugar es en el... ¿Arcángel? En el Arcángel, se llama, en este complejo, el Arcángel, no tiene salón, no se puede sesionar. Gracias, ingeniero, sea muy amable. Muchas gracias a usted.